No hacemos ya música con historia, pero es un buen momento para acordarse de eso que comenzó allá con la música de los negros, con el gospel y después con el blues y después comienzan el rhythmic and blues y después apareció esa cantidad de negros que hacían una música maravillosa, después aparecieron Elvis Presley y otros de ese nivel, Billy Halley y los cometas y los cometas del rock y todo aquello, todo aquello, entonces hasta que llegaron los Beatles y todo esto cambió y todo esto fue diferente y el mundo se encontró en una revolución pacifista a través de la música y después llegó ese rock que a mí personalmente me fascina. Mario Hichazo escribe desde Londres. Hola Mario, gusto de saludarte. Les digo el rock progresivo, ese rock progresivo que ya comienza a verse en los años 60, en una otra versión, digamos, del pop que hacen los Beatles, pero acá comienzan los Pink Floyd, los, para mí, Crimm de Eric Clapton, pero antes que eso, los Yardbirds, ¿sí? Los Yardbirds y las bandas de Eric Clapton, pero también aparece por ahí el mejor guitarrista de todos los tiempos, el señor, este, Jimmy Hendrix y entonces esto comenzó a cambiar. ¿Algún día? Prometo, prometo, vamos a hacer un programa de música con la música clasificada desde acá. Este, Carlos Vera Monroy dice que por favor yo no piense en voz alta porque él se avergüenza de mí, para que no se avergüence de mí, yo lo bloqueo, entonces ya no va a tener ningún problema, absolutamente ningún problema más. Efectivamente, los Wings y Paul McCartney, a ver, Paul McCartney y Beatles, y después hace Wings, que es una banda espectacular, el álbum de Banda en Fuga, ¿te acordás, Ricardo? El álbum de Banda en Fuga de Wings y el Rem también, el del Carnero, este, fantástico, fantástico. Ah, así que, este, vamos, la verdad es que a mí en lo personal mucho me gusta la música, soy un músico frustrado, ¿sí? Así que, este, ahí estamos, ahí estamos simplemente hablando de esto como, como el inicio, me están pidiendo que hable del problema de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y lo tengo aquí, en mi lista, terrible lo que, lo que, ¿con qué nombre estoy en Periscope? Estoy con Carlos Valverde, en mayúscula todo, eso es correcto, Walter, ¿no? Este, le, le, he estado viéndolo de la Universidad, cuando se presentaron de candidatos, Saúl Rosas y Alfredo Jaldín, yo me preguntaba, ¿cuál es, a ver, igual mayúscula o minúscula puedes entrar al, al Periscope? Le decía, cuando, cuando, cuando se presentaron como candidatos y se los vio que podían tener un cierto nivel de aceptación a la gente, yo pregunté, ¿qué, qué era lo malo que le había hecho la Universidad Gabriel René Moreno a los estudiantes, fundamentalmente, y a los propios profesores? La Universidad Gabriel René Moreno es terrible, lo que está pasando en la Universidad es terrible, entiendo que en este momento, ¡ojo! Lo que está pasando en la Universidad, en el conjunto, lo que está ocurriendo hoy es dramático, es dramático, hay gente, hay incendios, destrucciones, vandalismo, porque hay de todo, ¿sí? Hay de todo, seamos francos, seamos francos, hay gente que, este, va con la intención de destruirlo todo, yo no sé qué culpa tienen las computadoras de ayer que, que, que estropearon, yo, honestamente, no entiendo qué culpa tienen, no sé qué culpa tienen las computadoras de ayer y, sin embargo, las rompieron, las destruyeron, hicieron un montón de cosas, así que, pero el problema viene de fondo. Hace mucho tiempo que la Universidad perdió el rumbo. La Universidad se convirtió en una gran empresa donde un montón de gente, donde un montón de gente se benefició, se enriqueció, se hizo millonario, ¿sí? Y, este, después ya llegaron Jaldín y Rosa y, hombre, después de haberlos visto gobernar la Universidad, a ambos, yo no sé cómo los reeligieron, no sé cómo, porque acuérdense que Jaldín y Rosa iban juntos, Rosa, Jaldín, y después se dividieron por intereses muy particulares de cada uno de ellos. El que está todavía, supongo que tendrá que entregar, y ojalá lo entregue este señor, Saúl Rosa, es nocivo para la Universidad. Seamos francos, seamos francos. Saúl Rosa no es una... Nosotros, como programa, le paramos la compra, la compra de ese hospital que querían comprar para el Seguro Universitario, una clínica que estaba destruida, que además era carísimo. Nosotros nos metimos al asunto, lo denunciamos, y, por supuesto, ahí fue espectacular el trabajo de los profesores universitarios que inmediatamente sacaron cara y pelearon para que no pase, para que eso no se dé. Tengo entendido que están queriendo comprar otra clínica si es que no la compraron. Sé que han dado ya algo de plata. Lamentablemente yo me vine, me vine y no he podido hacer seguimiento de ellos y no me voy a meter, no me voy a meter yo en ese problema. No puedo hablar de Jaldín, de Rosas y de Coca en derecho porque no sé exactamente lo que han hecho. Entendeme, yo estoy lejos y lo que pasa en la universidad, en el interior, es imposible. Además, que yo sepa Jaldín no es de la Facultad de Derecho. De Derecho es Alfonso Coca que aparentemente tampoco, tampoco, por lo que me dicen, tampoco ha hecho un excelente trabajo. Cuando pudo, cuando pudo haber hecho un muy buen trabajo, porque Alfonso Coca era un tipo entusiasta, igual que Osvaldo Ulloa. A mí me dio mucha pena verlo a Osvaldo Ulloa acompañando a Saúl Rosa. Porque Saúl Rosa, perdón, este, Waldo era un hombre que, perdón Waldo, el vicerrector actual, este, era un hombre, Osvaldo Ulloa quiero decir, este, era un hombre al que le, uno tenía la sensación de que le interesaba la universidad. Pero yo les digo, ahora me van a decir, no, pero construyeron todo, claro, se convirtieron. Como empresa constructora fue de la puta madre. Pero, pero seamos, pero seamos francos, seamos francos. El nivel de la universidad de Gabriel René Moreno se ha venido abajo y esto no lo para nadie. Esto no lo para nadie, esto lo para una revolución universitaria. Pero ¿sabes cuál es el problema? A los universitarios tampoco les interesa mucho el mejoramiento, a los dirigentes universitarios no les interesa mucho el mejoramiento de la universidad. Porque si les interesara el, el, el mejoramiento de la universidad en lo académico, yo les garantizo que no hubiera habido un solo, uno, un solo universitario que apoye a Ros, a Sos, a Ros, ¿cómo es? A Saúl Rosa o a Alfredo Jaldín. Ninguno, ninguno los hubiera apoyado. ¿Sí? No los hubiera apoyado. Un universitario consciente del, del estado académico de la universidad, hoy no los apoya ninguno de ellos. Se los puedo garantizar. Ahora sale este, este señor Kadima, que a mí ya me llamaba la atención, no lo conozco, no sé quién es él. Y, la UMSA también bajó un montón desde Teresa Rescala, dice. A ver, ahora aparece este señor Kadima, que, este, salió de atrás, como dice Otto Ritter con su microfonito y su megáfono. Pero, cuando a mí me dijeron prestarle atención a Kadima, yo he tratado de hacerle un seguimiento y no noto una propuesta alternativa a ellos, a los que, a los que se han aprovechado de la universidad. ¿Ok? No, no, toda una, es decir, hay un cambio de, de, de grupo que va a manejar la universidad, sí. Lo hay, por supuesto. En caso de que no, no le trampeen a, a, a Kadima. Pero yo no sé qué es lo que propone. Como gran cosa estuve haciendo un seguimiento al, al, al trabajo, en, al, a lo que hizo el deber. Y créanme que no noto cualitativamente una diferencia entre Kadima, Saúl Rosa y, y, este señor, eh, Alfredo Jaldín. No, no veo yo ninguna, ningún cambio cualitativo como para que uno diga, viejo, por aquí puede ser. Ahora, solo el hecho de que ya no estén más ya es ganancia. Seamos, eh, seamos prácticos. El hecho de que ya no estén ellos puede generar un cambio en la universidad, pero yo no, no lo he, no lo he visto al señor Kadima cualitativamente diferente a los otros. Yo, eh, quedamos con una conversación con, con Waldo López que no se hizo nunca. Este, no, no, puede estar, Milton Olivera dice, la propuesta está notariada. No, no se trata de que esté notariada o no. Lo que se trata es que no, no varía mucho, no varía radicalmente en su concepto de universidad. ¿Ok? Milton, no hay una, un cambio radical en el concepto estructural de lo que vas a hacer con la universidad. No estoy hablando, te, de la parte, de la parte, eh, 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 académica, de construcción. Te estoy hablando de todo. La universidad Gabriel René Moreno tiene que cambiar. La universidad Gabriel René Moreno tiene una población, una población activa que debe ser más grande que las, eh, increíble, es más grande que la capital del Beni. Es más grande que Montero, que es la segunda ciudad de Santa Cruz. Es más grande que la capital de Pando. Eh, no sé cómo será, eh, con Oruro, pero no tardan en alcanzarla. La universidad Gabriel René Moreno está, está logrando, está logrando casi 200 mil, ¿sí? No hay un cambio, dice Luis Carlos Soruco, en lo académico, eh, radical y trascendental. No lo hay. No lo hay. Y eso es lo que tiene que preocuparnos. Cuando, cuando me dicen, los, los, los dirigentes universitarios, este, queremos que ustedes, viejo, ustedes a quién apoyaron, no, nosotros apoyamos a tal, nosotros apoyamos a tal. ¿No te das cuenta que vos sos parte del problema y no de la solución? Porque un universitario que quiera a René Moreno como la queremos nosotros, yo me formé en René Moreno. Yo fui alumno de Gabriel René Moreno. Y mi egreso no lo hice tan mal en mis notas. Pero, claro, yo tenía unos catedráticos. Nosotros teníamos unos catedráticos que eran de lujo. Nosotros teníamos, este, como catedrático de Derecho Político a Mario Serrate Ruiz. Teníamos como catedrático de, de, de Derecho Penal, perdón, de Derecho Romano a Chucky Saucedo. Lo teníamos a, a Mario Serrate Paz como candidato de Derecho, perdón, como, como profesor de Derecho Administrativo. Estaba, lo teníamos al doctor Sandoval Saavedra. Lo teníamos en Derecho Penal a, a Héctor Sandoval Parada, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este, nosotros teníamos en, en Sociología a Luis Lairana Franco, este, viejo. Teníamos en, en Derecho Internacional, doctor Moscoso. Teníamos unos profesores de lujo. Hoy día los profesores serios les cuesta ir a, a René Moreno. Y les cuesta ir a René Moreno porque resulta que, que, que el nivel, el nivel lo bajaron tanto. La universidad se ha convertido, la universidad se ha convertido, este, también en una incubadora en la que el que entra a la universidad sale profesional. Hemos oído hablar de los famosos, de los famosos. No voy a dar nombres porque no me consta, no me consta cómo, eh, esto, porque lamentablemente no, no pude trabajar el, el tema. Pero este asunto de los, de cómo se arreglan los exámenes de grado. El asunto de cómo se arreglan los tribunales. Se me antoja ese ex presidente de Cordecruz que trabajó en el gobierno municipal, que iba al gobierno municipal, gran, gran asesor de Percy Fernández, al que le hicieron en un día su examen de grado y en tres días le entregaron su título para que pueda ser ministro de Goni. Y yo no voy a decir que es burro el tipo porque es muy capaz. Pero, este, estas cosas son intolerables, estas cosas son intolerables. Uno mira y se equivoca tremendamente cuando no se da cuenta de que la universidad pública no puede seguir funcionando como está. En cuanto a la universidad privada, esa es otra huevada que lo hemos dicho y lo hemos marcado y lo hemos mostrado. En la universidad privada, yo siempre digo, a ver, hay cuatro, cuatro buenas universidades y las otras no lo son. En la universidad privada. Estamos formando, en la época de la tecnologización, en la época del conocimiento, en la era del conocimiento, estamos formando malos profesores, estamos formando malos estudiantes y vamos a formar malos profesionales. Me escriben aquí, lamentablemente, la gente, ya yo no le doy bola cuando alguien me escribe, me dice, por favor, guarde en reserva mi nombre, por favor, no me vaya a quemar. Ya no le doy bola, no escribo nada porque me están ofendiendo. Tengo 17 años de hacer esta cosa que hago. Yo creo que bien. Yo creo que bien. Yo creo que muy bien. En todo caso, si tengo que ponerle un apelativo o un apodito, yo creo que muy bien. Sí, Marco. Este. Pero me escriben algunas chicas, sobre todo, me dicen en las universidades están vendiendo los títulos o les están sacando plata o a los que los que estudian medicina tienen problemas gravísimos porque el conseguir ser parte de los de los practicantes en los hospitales nos está costando un montón de plata o está está costando que que nos acostemos con los. Como lo están oyendo. Como lo están oyendo. Es decir, para para poder asistir en condición de practicante en en la en algunos en algunas universidades para ser practicantes en hospitales. lamentablemente a mí me escribe gente. Me dice, sabe que este nos piden a plata por montones, por montones y después dicen o si no, que me acueste con ellos. Pero por favor no diga mi nombre. Entonces ya ni ni lo toco el tema y le voy a decir por qué. Porque después de tantos años de estar haciendo esto. Después de que han visto que nunca en mi vida he dicho quién me dijo tal o cual cosa. Me parece ya una falta de respeto pedirle a uno. Oiga, pero no de mi nombre ya. O sea, pero me puedes dar más datos. No, no. Vaya y busque usted. Vaya y busque usted. Sí, que las chicas se acuesten con los docentes por notas u otros favores no es novedad, dice Erika. Sí. Pero yo estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando de la putita que va a y lo voy a poner así para que quede claringo. No estoy hablando de la putita que va a la universidad para para ver qué es lo que puede pescar por ahí. Yo estoy hablando de la gente que se rajó el alma y el lomo estudiando para ser médico y que luego, porque porque no tiene contacto, porque no tiene relaciones, no puede entrar a un hospital a ser internado y para ir aprendiendo todo el proceso de de la medicina. De eso estoy hablando. No estoy hablando de las putitas que quede claro, porque eso ha habido putitas hay en todos lados y donde y en el oficio que sea. O sea, no es privativo de las chicas que van a la universidad por notas. Ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de gente, de gente que este. Se raja para ser profesional y que siempre va a tocar este siempre se va a topar con 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 problemas insalvables, porque hay hasta hasta donde se hay solicitudes, vos podés entrar aquí, pero sabes que esto te cuesta el espacio, te cuesta cinco mil dólares o lo otro. Y entonces yo no voy a hablar de las que en primero en primer año de derecho o de o de administración o de ingeniería petrolera, este terminan encamándose con con los profesores por notas, porque eso también está hablando muy mal de una universidad que tiene profesores que cambian sexo por notas y eso es terrible. Lo que quiero decir es que no lo conozco a Kadima, pero ya me comenzó a caer bien. Kadima, ya me comenzó a caer bien el señor Kadima. Eso vale la pena aclararlo, Carlos, cuando diga algo sobre este tema. Sí, sí, sí. Ya me cayó bien Kadima cuando dijo no me voy a liar con Jaldín. O sea, en la universidad uno no puede decir todo vale. En la universidad no podés decir todo vale. En la universidad nosotros cuando éramos universitarios siempre decíamos la universidad es el espacio donde se hace ciencia y se crea conciencia. Y uno mira a los, este, uno mira a muchos, a muchos universitarios y en lo personal me dan pena porque porque no saben, no saben redactar una carilla. Y no hablo solo de la mala ortografía, sino de la poca capacidad que tiene la universidad para enseñarles a redactar. Pero claro, le decías algo al profesor y el tipo salta y va al centro interno y en el centro interno tipos que que se las van con los profesores. Entonces, está mal, po. Está mal. Yo sé que que me voy a convertir en un tipo antipático por decir lo que estoy diciendo, pero no importa. Hartas veces he sido antipático. No va a ser esta la última vez. Personalmente, todo es una cochinera desde la René Moreno hasta los cupos por los internados para residencia. Eso que está diciendo Omar. Cupos para internados, internados para médicos residentes. Ese, ese caso cuesta un montón de plata. Cuesta un montón de plata. Y cuando te topás con situaciones como esa, está jodido. Viejo, y ni se digan las pobres chicas que vienen de Brasil. Mierda que las aprovechan. No voy a decir todas, pero uno conversa, uno conversa y le dicen. Pero cuando uno pide más datos, porque cuando uno pide más datos, ya no quieren, no quieren, no quieren comprometerse. Y es grave combatir la corrupción, combatir el desgobierno, combatir la mediocridad en la que vive nuestra universidad. Es muy grave estar ahí y no comprometerse. Es solo comprometiéndose. Es solo comprometiéndose para generar cambio. Y ojo, política ha habido siempre y yo celebro que haya política en la universidad. celebro que haya política en la universidad. Pero pregunto, ¿qué política hay en la universidad ahora? Me acuerdo de esos centros internos de 120 personas, porque todos tenían que entrar, todos tenían que beneficiarse. Me acuerdo de todo eso. ¿Cómo podés ser universitario? Y no molestarte por lo que está pasando en la universidad. Yo pregunto, ¿cómo podés ser universitario y no molestarte y no preocuparte por lo que pasa en la universidad? Y es jodido eso. Es muy, muy jodido que sepas lo que ocurre, que te afecte, pero que por miedo a una represalia, después digas, no, ¿sabes qué? Prefiero no decir nada. Y mirá esto. Andrés Gabriel Fernández, Relaciones Internacionales de la René Moreno, el 80% de los estudiantes, de los docentes, tiene carga horaria cero y ni tenemos biblioteca. Y Julio César Ferrufino dice, es que nadie quiere el problema. No te das cuenta que el problema lo estás teniendo vos. Eso que has dicho, Claudio, es una huevada al tamaño de una casa. ¿Cómo que vas a decir que la gente no quiere tener problemas? Pero ya sos un problema, ya tenés un problema. Si no te manejaste vos en defensa de lo tuyo y la ventaja de todo esto es que no son pleitos individuales, son colectivos. solo en el cristianismo la salvación es individual, vean. Solo en el cristianismo la idea de la salvación es individual. En la sociedad la idea de la salvación tiene que ser colectiva. Todos nosotros nos salvamos, todos nosotros nos hundimos, todos nosotros buscamos algo, intentamos alguna otra cosa. Yo quiero ser mejor profesional. No puedo admitir que estos tipos nos sigan manejando en la universidad como les da la gana. Yo les digo, ya me cayó bien este señor Kadima a quien no conozco. Ya me cayó bien cuando dijo yo no me voy a liar con Jaldín. No me voy a liar con Jaldín. Eso para mí es una gran cosa. Significa que no quiere seguir embarrado en el mismo barro. Ojalá no haga su propio charco porque hay gente que anda con su río revuelto en la espalda y lo tira donde entiende que puede pescar bien. ¿Sí? Entiende que puede pescar bien. Claro, viejo, la universidad Gabriel René Moreno recibe más plata de lo que recibe escúchenlo bien. La universidad Gabriel René Moreno recibe más plata que la gobernación de Santa Clara. Mil millones de bolivianos ahorita. Entonces, ¿por qué los profesores no tienen cómo trabajar bien? No, no, pero es que hemos hecho los últimos módulos, los últimos módulos son una belleza, tienen aire acondicionado y contame y vas a estar fresco o vas a ir a que te enseñen potas. He visto cada catedrático en la universidad, cada catedrático que es una barbaridad. Eduardo Justiniano dice, lo mismo pasó en las elecciones del ACCC, no sea cojudo, viejo, las elecciones del ACCC son pa' joda esto, de aquí estamos hablando, ¿cómo? ¿se dan cuenta que no vamos a solucionar problemas si estamos comparando la elección de la Asociación Cruceña de Comparsa Carnabalea con el gobierno universitario? Lo mismo pasa en las ACCC, no se han fregado, hombre, no se han fregado, no podemos decir eso, no podemos comparar. Si quieren hablar del tema de la Asociación de Comparsa, se la puede hablar, se lo puede hablar, es un tema que se lo puede hablar, pero no lo puedes comparar con esto y disculpame, los que me escuchan saben que yo hay cosas en las que no transo y probablemente soy muy torpe en mi manera de decirlo, pero es la única forma que entiendo, que entiendo para pa' hurgar a la gente a que trabajemos o a que miremos la solución de problemas estructurales. El año pasado el año pasado yo estaba viendo lo que tenía la Universidad Gabriel René Moreno para investigación. El tema lo manejaba Waldo López, incluso lo entrevistamos y yo quería hacer un programa sobre eso viejo y es terrible. En tecnología hay docentes que no enseñan y después andan cobrando para pasar su materia. no, la Contraloría pues la Contraloría fiscaliza, se supone que la Contraloría fiscaliza la plata, este, aunque después, después salen, después salen en Medicina de la Gabriel, hemos aguantado el olvido de las autoridades con promesas de un hospital hace seis años. Tenemos un módulo construido con dinero de los primeros estudiantes que tenían que pagar una cuota de tres mil bolivianos. Obvio, nos interesa quién va a manejar el dinero de la universidad, pero cada cual tiene su historial en el que ninguno se confía. Denos opinión sobre cada candidato. Ya votaron, ya votaron. Además, si hubieras leído el continuo de lo que uno hace, yo siempre pregunté en Twitter, en Facebook, oye, háganos el favor de decirnos, háganos el favor de decirnos qué daño ha hecho la universidad Gabriel René Moreno para que Saúl Rosa y Alfredo Jaldín sigan siendo candidatos. Lo dijimos claramente. Entonces, si me preguntás, Waldo López, no tengo mala relación de Waldo López y Waldo Waldo era trabajador y tenía buenas ideas y es un buen economista. ¿Sí? Yo me acuerdo, Waldo lo conocí de los que estaban candidateando y lo conozco a lo conozco por por este por 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 muy malas referencias a Jaldín y a Rosa. Los conozco y lamento que además, si ustedes miran las tendencias de la votación y si miran luego que en profesores ganaron Rosa y Jaldín, tenés que preguntarte qué es lo que está pasando con los profesores de los René Moreno. Tenés que preguntarte, tenemos que preguntarme qué pasó con los profesores de Gabriel René Moreno, por qué ganaron estos dos tipos que le han hecho tanto daño a la universidad. ¿Por qué ganan? Tenés que preguntarte vos mismo si estudias ahí, mierda, qué es lo que hicimos mal para que estos tipos sean los que los que los que vayan allá. En administración quisimos denunciar al catedrático por no pasar clases y por darnos exámenes repetidos de todos los semestres. ¿Qué pasó? Nos aplazaron a los que estábamos haciendo esto y nadie te apoya. ¿Sabes qué? Si uno yo siempre digo que si yo hubiera dejado de hacer lo que entiendo que debo hacer y me voy a poner como ejemplo. Si yo hubiera dejado de hacer lo que entiendo que debo hacer en este momento probablemente no estuviera aquí pero también probablemente la mayoría de ustedes no estuviera mirándonos. Ya pasan los 250 mil personas que nos han visto que no nos han visto José Talavera si me escribís en WhatsApp no te voy a poder entender. Tenés que entenderme enviarme por aquí. ¿Sí? Entonces cuando uno se pregunta ¿por qué estamos como estamos y no hizo nada? Creo que estamos perdidos. si no reclamás hacer una huelga de hambre hacer movimientos tratar de que tus compañeros se prendan no puede ser que a tus compañeros no les importe yo veo yo veo con una preocupación grandísima cuando se dan los exámenes de ingreso y los PSA y todas estas cosas y viejo las preguntas son básicas para entrar a la universidad son básicas las preguntas y aún así pasa el 20% aún así pasa el 20% y el otro 80% en una sola risa con sus colchones a hacer huelga todos los años lo mismo ya sabemos cuál es el calendario de René Moreno y ya sabemos qué es lo que viene se aplazaron sus padres y sus madres van a ir a acompañarlos van a ir a acompañarlos y les van a pedir que ahora se comience a bajando que se comience a bajar un poquito el nivel de exigencia porque los colegios enseñaron mal a ver un ratito y esos 20% que entraron ese 20% de gente que entró simplemente te pregunto en Salta en la Valcarce se lo mira mucho muchas gracias Jaldín pide anular el proceso según dice Miguel Ángel Extremadura y yo le tomo la palabra a Jaldín y lo desafío a él Saúl Rosa está callado suspéndanos el proceso y que no vaya Jaldín a la elección y que no vaya Rosa que se elija entre entre otros porque ya ellos mostraron que gran cosa por la universidad no hicieron claro hicieron mucha infraestructura hicieron mucha infraestructura en eso les ha ido muy bien porque los profesores votan por los corruptos dice Pedro Estrada por prebendalismo probablemente pero Pedro el voto de los docentes es verdad que vale más porque son co-gobierno entonces el 50% de los maestros pero también Saúl Rosa estaba más alto que ninguno en los estudiantes y Jaldín estaba ahí no te olvides que Kadima ha ido a sacar votitos de de los otros lados que que logró este madrugarlos digamos a esto entonces el problema de la universidad a mí me encantaría que se suspendan las elecciones que se cree un comité de 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 reestructuración de la universidad o una cosa de esa rexinti te voy a borrar ya te voy a sacar porque estás ofreciendo cosas para comprar y este no es un espacio no se ha fregado hombre y la próxima te bloqueo así de sencillo porque no estamos ahorita para que estés vendiendo aires acondicionados votan los docentes si votan los docentes se viene algo que se vivió en Cochabamba los estudiantes ya se cansaron mira he visto he visto Cadima no es cualquier pendejo dice mira un tipo que estuvo que está a punto de pasar a la segunda vuelta y que comenzó con un megáfono todo todo lo demás es ganancia así que puede ser puede ser alguien importante el señor Cadima y sobre todo si decidió no aliarse con ese pasado que tanto daño hace este a mí en lo personal la universidad de René Moreno me duele la reprobación para la residencia médica este año fue 84% y los reprobados exigieron que se baje a 51% ¿viste? ¿viste? igualamos para abajo no buscamos excelencia no buscamos una mejor universidad no buscamos mejores profesionales no buscamos que hayan hartos profesionales ¿para qué? puta porque debe ser mucha cosa debe ser mucha cosa titularte como profesional y después ir a trabajar de taxista sin que sea malo ser taxista pero vos estudiaste para otra cosa y cuando miran tus notas ya le cuesta a la gente contratarte entonces no pillas trabajo no pillas trabajo porque hay un un mercado inundado de profesionales mediocres no importa pero lleno de mediocres y resulta que un buen técnico puede ser mejor que un que un licenciado pero estamos en problemas como estos y cuando uno está en problemas como esos tiene que tiene que preguntarse ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué estamos haciendo mal? la universidad Gabriel René Moreno por tener un montón pareciera que pareciera que en la universidad Gabriel René Moreno hay una pero no solamente por causa de Cadima dice creo que los estudiantes aprovechan eso para decir basta a los mismos de siempre pero los mismos de siempre son dirigentes universitarios también por eso digo yo ojalá sirva esto de Cadima ¿qué haría yo? convoco a los estudiantes y les digo señores pidamos la anulación de las elecciones elecciones en 90 días y que el Consejo Municipal determine agarrar a los mejores a los mejores estudiantes y a los a los mejores profesionales de la universidad que armen una comisión y se haga un una nueva ley electoral en la universidad y que vayan quienes no han sido nunca yo sé que es democrático yo sé que es democrático que la democracia no le puede decir a quien no tiene sanción vos no podés participar pero así como Jaldín está pidiendo la anulación de las elecciones habría que pedirles a ellos un acto de desprendimiento ¿sabes qué? ya ellos sacaron de la universidad más de lo que de lo que le han dado a la universidad ellos ya ya tienen mucho tiempo en la universidad y la universidad está en un pésimo estado entonces si tenés mucho tiempo en la universidad si tenés mucho tiempo siendo rector si tenés mucho tiempo siendo decano si tenés problemas como los que tienen la universidad aquí gran parte del problema comienza en vos como rector como vice rector como decano como jefe de carrera lo que te diga y cuando las cosas están así es mejor romperlo barajar y dar de nuevo yo creo que así sería eso cuando alguien que gana 2.500 dólares no tiene que ganar menos que el presidente 18.000 bolivianos hagamos de cuenta alguien que gana un rector gana 20.000 dólares en todo el año 20.000 dólares y su campaña costó 80 o 90.000 dólares comenzar a desconfiar comenzar a desconfiar porque el tipo no puede gastar tanta plata para ser rector con menor sueldo haciéndole un hueco tan grande a su a su familia yo creo que es así un tipo que gasta tanta plata para ser rector de la universidad el tipo que gastó tanto dinero para ser rector de la universidad que se tiró 100.000 dólares en una campaña desconfía de él desconfía de él porque ese va a ir a mi pensamiento ese va a ir a resarcirse primero va a ir a la campaña de Jaldín costó millones dice sí y la Rosa también cuestan más plata de la que van a ganar en cinco años de su mandato o en dos años o en tres años no sé cuánto será no pudieron y peor todavía si es más corto el tiempo si tienen dos años la próxima elección van a tirarse otros 100.000 y quién te da 100.000 dólares o un poco más quién te da 100.000 dólares cada dos años y no te pusiste a pensar por qué por qué alguien les está dando plata para que sean y los está apoyando Saúl gastó por lo menos medio millón de dólares en su campaña dice 1.500 4 años dura un rector 20.000 dólares son en cinco años hagamos de cuenta que se tiren que ganen en cinco años sin mantener mujer hija sin nada así lo que reciben 100.000 dólares en los cuatro años de sueldo hagamos de cuenta 100.000 dólares de sueldo y te tiraste 150.000 para ser rector hay algo que ¿sabes qué? hay algo que no encaja y esto no tiene sentido común lo lógico es que vos no gastes en una campaña más de lo que ahí comenzás a darte cuenta si gastas en una campaña más de lo que vas a ganar en tus sueldos y además veía el periódico El Deber los candidatos a rector no saben el número exacto de los universitarios los candidatos a rector no tienen una idea clara de planes y proyectos que se van a hacer lo escuché a alguien decir ya se acabó la época de las construcciones se acabó la época de las construcciones ya no vamos a construir más en la universidad y entonces vas a comenzar a hacer un proyecto de universidad nuevo si por donde vas a comenzar no no es que comienza no no a ver un ratito vas a hacer un proyecto de una nueva universidad que privilegie la formación del estudiante si 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 Ronnie ya sé que Jaldín pidió anular la votación Kadima dijo que gastó dos mil dólares en su campaña Waldo fue el que obtuvo la mejor nota en esa entrevista con Aldeber si 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 este Waldo fue el 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 más preparado en esto debe ser por lo que por lo que este investigador pero ya les digo desconfíen del candidato que gasta más plata de lo que va a recibir por sueldo olvídense salvo que hayan sido millonarios antes de entrar de alguna manera los conoce entonces yo creo que o esto lo arreglamos entre todos o lo jode todo el mundo el universitario en vez de votar por la mejor propuesta es votar por un candidato que no tenga cola dice y esto es lo que nos lleva a la corrupción queremos buenos docentes becas iniciativas convenios que nos incentiven como profesionales estoy de acuerdo con vos estoy de acuerdo con vos ese debiera ser el objetivo pero todo está mal hecho todo está mal hecho yo voy a tratar de contactarme con el señor Cadima y con el propio Waldo López les voy a preguntar este Waldo López le dio su apoyo en anteriores elecciones a Saúl Rosa si ese es su gran pecado ese es su gran pecado de Waldo López además se lo he dicho puta y ojo yo no lo conozco no he conversado nunca con 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 Rosa pero lo he visto y ya es suficiente como para que digas puta este tipo no puede volver a ser rector y lo más grave de todo es que capaz que sea rector de nuevo lo más grave a ver creo que la política en la universidad es cuna de políticos corruptos y mentirosos había un candidato que invitaba Api con empanadas en vez de hacer fiesta y dar alcohol pero por qué tenés que invitarle Api con empanadas a ver explícame que no lo entiendo por qué tenés que invitarle Api con empanadas por qué no no es que los otros le daban puta viejo el puterío que fue y la borrachera que fue los actos de cierre de campaña y los universitarios felices carajo vamos a beber a no se pues unirse por quién tendrías que votar no sé yo simplemente estoy criticando lo que lo que hay yo no sé por quién tendrías que votar yo no te puedo decir a vos lo que vos vas a hacer con tu vida porque cuando vos votás por un Rosa por un Jaldín vos estás hipotecando tu vida profesional en esa mediocridad en ese no hacer nada que ha sido la constante en esta universidad yo lo veo así yo lo veo así ahora si me si me viene y me dice es que Kadima les invitaba Api como dicen en la página en la Pérez Api Api con yauchas me avergüenza porque tiene porque tiene que invitarle porque tiene que invitarle Api o refresco soda o joda DFA Bolivia que propongo dice yo no estoy proponiendo nada porque yo no soy profesor de la universidad yo estoy criticando y estoy diciendo lo que a mí me parece más correcto ¿sabían ustedes que Carlos Hugo Molina no no pudo ser eh catedrático de René Moreno por un largo tiempo? imagínense ¿se acuerdan? nada no podía Carlos Hugo Molina un hombre del que más allá de la amistad y del parentesco que tengo con él puta esos tipos te dan gusto Carlos Hugo Molina Roberto Barbería Naya está eh eh el doctor Fernández Enrique Fernández García y como ellos hay un montón hay gente que decidió irse de René Moreno hay profesores que se fueron de René Moreno por la vergüenza que era estar ahí y a otros René Moreno en uso de sus facultades autonómicas decide que fulano de tal no puede seguir siendo este rector de la universidad o no puede ser profesor de la universidad entonces cuando cuando llegas a eso significa viejito que esto lo hiciste mierda si si esto lo hicimos mierda y esto hay que componerlo y uno mira lo que pasó en Cochabamba y es una mierda y es una mierda mirá en La Paz en La Paz parece que las cosas de alguna manera amenazaban con componerse parece que amenazaban con componerse ¿sabes cómo? entró Waldo Albarracín de de rector de la universidad y ha comenzado a tapar un montón de hechos de corrupción esas son buenas noticias en Santa Cruz algo debiera pasar no pueden seguir rifando ahí está Marco Pereo Marco Pereo un profesor de lujo de lujo hay un montón hay un montón de buenos profesionales que se terminaron yendo y nadie yo les garantizo que el 80 el 70% de los profesores de la universidad no está ahí por plata las autoridades son el reflejo de nosotros los estudiantes no estás equivocado Otto uno es el reflejo de la institución cómo vas a decir que las autoridades son el reflejo de los estudiantes si los compran por trago si los compran por polera si los compran por fiesta los estudiantes son el reflejo de ellos